Mira que me he comprado El bocadillo de croqueta Picante De hombres Hacía tiempo que no hacía vídeos así Comiendo comida No os creáis que no he comido, he estado comiendo todos los días Muchas veces y muchísimo pero Así delante de la cámara hacía tiempo ya Hostia, puntos Lo pongo aquí Luego lo pongo ahí que me va a agregar una taza o algo Con los puntos Esto es un bocadillo De una cosa que aquí se llama croqueta Un bocadillo de hombre Destinado a hombres Lo que es la croqueta Es Es más parecido a un San Jacobo Las croquetas aquí no tienen forma de croqueta Tienen forma de San Jacobo pero Lo que tienen dentro Es También las hay con bechamel y toda la historia Pero más veces se ven con patata dentro Entonces En la mayoría de las ocasiones La croqueta suele ser Una pasta de patata Empanada Y si eso lo metes dentro de pan Tienes pan con pan Con pan Comida de tontos Comida Venienda para mí Esta además tiene tomate Es especial Pero eso supongo que también es porque es de hombres Y bueno Se supone que pica Hombre Se supone que pica Pero ahora lo diré yo si pica o no pica Porque Este no me lo he comido nunca Pero me lo voy a comer ahora Son las 6 y 32 Y tengo muchísima hambre A ver Bocadillo de croquetas De hombres Y que pica ¿Qué? Toma come Come Está bueno La croqueta Efectivamente es pasta de patata empanada Pan Con pan Con pan Comida de tontos Merienda para mí A ver Son las 9 y 5 y 5 y 6 Trifo